a válvamos pateo, pateo, pateo pateo, pateo, sí o no pateo, sí o no aquí va ya pues concentrate, concentrate papa, concentrate es que esta es la necesidad de hacerle uno la maldad porque el solito la hace es bruto mira como le está sudando el pecho peludo ya el resultado de los pelos feos aguante huevón dale, dale, dale se va a desconcentrar y va a perder, espérame ya digo que no desconcentremos yo no he avanzado ni sé cómo jugar ay si estoy haciendo gran solazo ahorita de aquí para acá con impulso lo hace Miguelito Miguelito con impulso lo hace ve, ve, ve ajá con una mano con una mano y un pie eh, eh, eh perdió mami hubiera estado por las calles y se hubiera uno hay hay Ahí va ahi, ah si Ah pero hoy esto tiene que saltar hasta allá, ah pero es lo mismo es. Ah no ve esta cerca ¡pah! 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 ¡Ay! ¡ay! ¿La cerámica novia? ¡Ah! Hoy sí, hoy sí, con el carcañal, con el carcañal, aquí ve. Iba de regreso y no llegaste hasta allá. Vamos, 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 vamos. Y vos sos el. Es el último hilo. El hilo no había. Miren, miren. Pero por lo menos en esta, como le ha costado más al diablito, ya avanzó una. Ya avanzaron. Los bichos ya van avanzando también. Porque esto juega rápido, les digo, los bichos. Vienes, veía la más rosteada. Todos en la primera hígado. Los diablos estaban en la noche. ¡Tocó! Sí, allá iba allá. Sí, toda la primera. ¿Usted qué es esa, Patela? Qué lento, va. ¡No, va, hija, ya, y iba! No, ya, ya. Sí, está bien. Jajaja. ¡La regó, la regó! ¡Papio, pateó! ¡Papio, pateó! ¡Vantate! ¡Es la primera va a creer! Jajaja. Más que mira aquí está de frente. ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! 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 ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Concéntrese! ¡Concéntrese! ¡No! ¡Ah, bruto es! ¿Y vos sabés? No, si sabés, si jugabas esto así Era raro Sí, yo pateaba Pateaba bien en medio ¡Eh, pateaba! ¡Pati! No, no, no No, no pateaba No pateaba Avienta, avienta, avienta ¡Ahí está! ¡Ya voy! No, pero yo chugo así le quiero y a mí no ¡Eh! ¡Eh! ¡Me gustó! ¿Y ahorita la pere? Yo voy a revisar el pere aquí Y las dos alas ¡Saltela! Las dos patas, las dos patas Las dos patas Como que Spiderman Las manos de Spiderman Pateó ¡Pateó! 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 Es porque al regreso si patean Y cuando vienen así como que Vienen cansados quizás No, y no es lo mismo es cuando van para acá Tal vez O vienen cansados Yo uso esto, no es que van a encargar Cierre no lo patea Pero no lo patea ¡Vájala! ¡Ahí va! ¡Porque no lo pasó! No, es que no lo pasó quedan en el mismo Si lo hubiera pasado quedan en el mismo Si lo hubiera pasado quedan así Dos patas, dos patas Esto es lo malo de hacer para todos No, lo malo de hacer para todos No, lo malo de hacer para todos No, lo malo de hacer para todos ¿Y yo? Ah, ya lo vi Sí, una cuarta ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? No, si pateó Sí, lo que pasa es que en medio se le acaso a deslizar Y movió un poquito ¡Pam! 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 ¡Ya la regaba! ¡Pam! ¡Pam! Ahora sí la regó, Miguelito ¡Pam! Desde ahí tenés que agarrarla con una mano Una mano, Miguelito Más que hoy la dejaste larga la pieza ¡Ah! No puede levantar un pie Tienes que levantar un pie para llegarle ¡Ay, Miguelito! ¡Ay, Miguelito! ¡Ay, Miguelito! Levantar un pie para balancear el peso No puede mover el pie porque está en... ¡Ah, los dos ya! ¡Ajá! ¡Ay, Miguelito! ¡Ay, Miguelito! ¡No, Gilito! ¡No, Gilito! ¡No le ayudé a Gilito! Si se podía Ya me quebraba el dedo Si se podía apoyar Sí Pero solo con una misma mano Espérese que ya me quebraba el dedo Sóquela, sóquela Espérese Tienes que hay tiempo también Si es vivo como va perdiendo Es que hay tiempo Es que hay tiempo Es que a mí esto me gusta hacerlo rápido Por eso pierdo Dale rápido Sí, pero Dije que le gusta hacerlo rápido Y no pasaba de primero a primero Yo llegué hasta allá de una Ah, ya dejaron el topo allí Miren, vos tu patina chiquita Tal vez así lo pasa Ponte los dos Poner los dos Ponte los dos ah ah y esa vergüenza de estar por no concentrarse 2 que dice el bar que dice el bar también el otro si no terminó a llegar apúrense bichos pasen ya hombre yo voy con la picha que suerte tuviste chugas con una pata llega chugas dele dele mi amor alócate bebe para alcanzarla no lo con una chugas concentración si no pasa si partía línea te va a tocar otra vez ahí mismo si yo gané o también tiene que ganar mi amor ley no y pasa a un lado iba bien va bien la catalela la catalela la campeona tal vez después que hagan los campeones tal vez tienen ustedes la 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 ya perdió so que la la ya la 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 tenía que haber saltado aquí tiene grandes patas y no se puede intercambiar el pie en el aire no se puede que bruto sapo confirme eso para todo es torpe eso le gusta la que dice porque no te lo voy a creer nunca yo te confirmo no dale lo malo en operar se va a hablar de la escondida sapo confirme ahí ya morrido tal huevo ya ya no ya no ya no ya no ya no